Cris, hola. Cuéntame sobre cómo así te involucraste con el activismo en tu patria, España. Vale. Bueno, pues todo empezó el 15M del 2011, que fue cuando empezaron todas las protestas, las movilizaciones sociales en Madrid. Y decidí montar lo que era una plataforma web para dar voz a cualquier persona que quisiera decir algo respecto a la situación política, económica, social de España. A partir de ahí, bueno, la web al principio tuvo mucha acogida, la gente escribía mucho, muchos autores empezaron a escribir, bueno, autores anónimos o con su nombre, pero empezaron a escribir sus propuestas, sus ideas, empezaron a publicar vídeos, vídeos de las manifestaciones, de los choques contra la policía. Y a partir de ahí, pues me empecé a involucrar un poco más, empecé a ir a congresos a conocer más gente, a ver hacia dónde podía ir. Al cabo de unos meses conocí a Leila Nachahuati y a Fernando Sapelli y con ellos me introdujeron un poco lo que era, porque no lo conocía, me explicaron un poco lo que era Global Voices. Y a partir de ahí, pues ya fui autor de Global Voices España, en la que colaboro en dar noticias sobre la blogosfera en España y aparte también colaboro con Global Voices European Crisis, en la que somos, bueno, gente de varios países europeos en las que damos un poco de voz a la blogosfera europea sobre el tema de la crisis y demás. Desde el principio, ¿la protesta española ha sido por la crisis económica o hay otros factores que hayan habido ahí metidos? Sí, en realidad empezó como una crisis política en la que surgió el movimiento No Les Votes, que quería acabar un poco con el bipartidismo entre el PSOE y PP, que llevamos desde casi casi el principio de la democracia siendo un país bipartidista. Y a partir de ahí surgió el movimiento 15M, el movimiento de democracia real, los movimientos en las plazas o el toma tu plaza en toda España, hubo manifestaciones de acampadas en todas las plazas de España y a partir de ahí, pues, surgió el movimiento que se conoce como Indignados o 15M. Hablame sobre Spain Revolt. ¿Es un sitio o es solo una cuenta de Twitter? ¿De qué consiste? Vale, en realidad la plataforma es SpainRevolution.com, que es la que comentaba antes, que cualquiera puede entrar, registrarse y escribir sus ideas o publicar los vídeos que quiera, o imágenes o escribir propuestas. Esa es la página web y entonces la cuenta de Spain Revolt es una cuenta de Facebook, de Twitter y de las plataformas sociales en las que yo como activista digital la utilizo para mostrar todos mis proyectos. El más conocido es Spain Revolution, pero tengo otros proyectos que desde esas cuentas yo publico todos los... Pues, como soy desarrollador de software, pues también tengo algunas aplicaciones online, me ayudo... Soy cibervoluntario, con una organización cibervoluntario que intenta romper la brecha digital con personas mayores, con inmigrantes, con mujeres inmigrantes que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Es un poco, pues, mi personaje de activista digital es Spain Revolt. Ya. Y en sí, el movimiento de protesta, ¿cómo lo ves actualmente? ¿Ha cambiado un poco desde sus inicios? Sí. Bueno, como es un movimiento nuevo en el que se rompieron muchos paradigmas a que hasta el momento no se habían dado, que era, por ejemplo, que es un movimiento sin líderes, es un movimiento horizontal, es un movimiento en el que está conectado casi mundialmente, porque hay contactos con Occupy Wall Street, Occupy Russia, Occupy Nigeria, Occupy casi cualquier país. Y en un principio, claro, el año pasado fue muy espectacular porque acudían miles de personas a la calle y acampaban en las plazas, cosa que nunca se había dado. Y ahora, bueno, pues el siguiente paso es llevar esos movimientos que están concentrados en una plaza a todos los barrios, eso ya se ha hecho, se hacen asambleas entre barrios, luego se hacen asambleas vecinales, se tienen, hay muchas opciones, como por ejemplo la plataforma Afectados por la Hipoteca, que están intentando parar desahucios de familias que tienen problemas bancarios y les están desahuciando de sus casas, que este año, creo que en el 2011, por lo que llevamos de 2011, han desahuciado 1.500 familias en toda España, es una barbaridad. También se están tomando acciones contra los bancos, contra el rescate bancario por el... ¿Bankia? Sí, por ejemplo. Otra cosita, se ha visto en videos mucha represión policial fuerte, pero esta represión policial llega a, digamos, a través de las redes sociales también, o sea, ¿ha habido algunas medidas contra los webmasters de los sitios que están apoyando esta protesta? Igual hay algún caso, en principio no, lo que vía digital, que nos estén censurando, bueno, siempre hay, pero algo así claramente que se esté diciendo que se está censurando cuentas de Twitter o cuentas de Facebook, en principio, públicamente no, luego que cada caso es diferente, a mí no me ha pasado. Y sobre la represión policial, pues sí, es un movimiento, los movimientos de indignados, el movimiento de Occupy Everywhere, es un movimiento pacífico en el que se está haciendo desobediencia civil, y, bueno, la policía ha estado bastante provocativa y bastante agresiva contra este movimiento. Bueno, gracias por tu atención. A vosotros. Gracias.